Todos en general, yo les quiero delincar Mi sabroso guaguancón, que sé que les va a gustar Un ritmo de pongas, un ambiente privado El pavo y el piano, lupeta y mojón Y como si fuera mojón, servidor que les va a tirar Para que todito junto, mi guaguaco, vengan a gozar Que vengan a gozar, mi sabroso guaguán Que vengan, que vengan, que vengan los pollos ahora Para que vayan mi guaguaco, sabrosito Que vengan a gozar, mi sabroso guaguaco Guaguaco, guaguaco, con los millares Dale, que dale a mi guaguaco, pa que no se vengan Que vengan a gozar, mi sabroso guaguaco costsano Dale, que vengan los pollos ¡Vamos! ¡Vamos!